Go Let's Got Telly Go, go En la discoteca Me pones mal Yo te quiero pelear Un poco mas siente La sensación Es tu y yo Vamos a pelear Una vez mas En la discoteca Me pones mal Yo te quiero pelear Un poco mas siente La sensación Es tu y yo Vamos a pelear Una vez mas Mueve tu cuerpo ya Yo te quiero observar Mujeres atrevidas dentro de mi La quiero bailar, la quiero tocar Se tu chame anda mas Provocame como sabes hacer Mujer, aquí dejo tu Preparado mal Chica fina niña déjate seducir No aseguraré que tu seras para mi Te voy a soltar, te voy a guayar Déjate pelear un poquito mas Déjate llevar con este flow Me pones mal Me pones mal Me pones mal Yo te quiero pelear Un poco mas Siente la sensación Siente la sensación De tu y yo Vente, De tu y yo Tienes que querer mas Tienes que querer mas Tienes que querer mas Tienes que querer Déjate llevar Dos, vamos A ver, cárcel Dos, dos, dos